Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de los trastornos que provoca la diabetes. Una enfermedad grave, claro, que puede afectar, hay que tomarlo en cuenta. A veces no analizamos, no tomamos conciencia, entonces no controlamos, descuidamos. Y sin embargo, pues ya sabiendo que lo que puede afectar seguramente nos vamos a cuidar más. Pues afecta a los ojos, afecta al corazón, afecta a los nervios, afecta a los pies, afecta a los riñones. Cuando la diabetes no está bien controlada, cuando el nivel de azúcar en sangre aumenta, lo que llamamos hiperglucemia, el nivel alto de azúcar en sangre. Bueno, puede dañar, hay que empezar a analizar, puede dañar vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo. Esto incluye a los vasos sanguíneos muy pequeños. Pues hagamos una similitud, ¿no?, para comprender el porqué del daño. ¿Qué pasa si dejamos azúcar con agua en un recipiente? Bueno, lo dejamos ahí. Nos olvidamos de él. Al otro día, vamos a ver qué pasó con azúcar en agua. Y vemos que se pone pegajosa. Vemos cómo el azúcar se pega. En este caso, pues ocurren lo mismo en nuestro cuerpo. No sé si recuerden, pero anteriormente, antes de que hubiera pegamentos, así, a la mano de comprar y vámonos ya, no tomemos molestias. Pero antes hacíamos los pegamentos, ¿sí? Para pegar papalotes o para forrar los cuadernos, hacíamos el pegamento en casa. ¿Cuál era la fórmula? Harina, ¿no?, de trigo. Harina refinada. Azúcar y agua. Y con eso hacíamos un pegamento muy bueno que se llamaba engrudo. O se llama engrudo. Sí, todo el mundo sabía hacerlo. Entonces, sabíamos que era un buen pegamento, no sé, hasta para paredes pegar algo. Bueno, esto viene a colación, pues porque es lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo. Azúcar. El agua, pues es parte de nosotros. Más de dos terceras partes es de agua. Harina refinada, pues la que consumimos con pasteles, galletas y demás. Hacemos un pegamento. Esa es la razón por la cual a los vasos pequeños sanguíneos se les dificulta que la sangre llegue a los órganos. Está pegajosa, ¿no? Está densa, está espesa. Dice la gente, atoluda, ¿sí, no? Forma de atole, consistencia de atole. Entonces hay que recordar que los vasos sanguíneos, si hay daño en ellos, pues entonces va a haber en los vasos sanguíneos de los ojos, del corazón, de los nervios, de los pies, de los riñones. Bien, vamos a analizar los ojos, ¿no? Que siempre es alarmante, ¿no? Estresa tan solo el pensar que pudiéramos tener problemas de visión o problemas de ceguera. Todo parte de que la diabetes no está controlada cuando hay tantísimos recursos en hervularia. No sé, más de la mitad de las plantas que usted escuche en nuestros programas son hipoglucémicas. Más de la mitad. O sea, tantísimos recursos, ¿no? Y la persona tiene que cursar por estas situaciones tan tristes. Bueno, los ojos tienen diminutos vasos sanguíneos. Pequeñitos. del tamaño de un cabello menos. Del grosor. Bueno, niveles altos de azúcar en sangre durante mucho tiempo pueden dañarlos. Los vasitos sanguíneos pueden inflamarse. Se inflaman, se debilitan, se fragilizan. Cuando sucede, ¿qué puede ocurrirles a los vasitos? Pueden taparse. Pueden romperse. O sea, cuando se tapan pueden impedir que pase suficiente sangre. Esto es lo que ocasiona los problemas de visión o los problemas de ceguera. Los vasitos que no están, pues, permitiendo la circulación porque están en malas circunstancias. ¿Y por qué esto? Bueno, en malas circunstancias? Vamos a repetir. Significa que están inflamados. Pueden tener ruptura. Están fragilizados. No transita la sangre que lleva nutrientes, lleva oxígeno. No llega. Si no llega y no nutre y no oxigena, pues la parte se necrosa, o sea, se muere. A donde debía llegar y que no llegó, se necrosa. Muere. En daño. A un lado, la presión alta. Presión arterial alta. Que se debe a lo mismo, ¿no? No hay buena circulación. Está afectada. Cuando la gente refiere sus padecimientos y es diabética, ya como le tenía, dice, diabética hipertensa. Está como si fuera parte de un solo padecimiento, ¿no? Porque igual. Así es. Lo percibe. Ahí está. Así lo diagnosticar. Pero no tiene por qué ir junta, ¿eh? Bueno. Entonces, cuando uno tiene presión arterial elevada y aparte no controla la diabetes, ocurre daño ocular. Y entonces, cuando la persona refiere, retinopatía diabética. O sea, es un problema serio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Que también ahí afecta cuando uno no controla la diabetes. Lo mismo. No puede dañar niveles altos de azúcar. Pueden dañar los vasos sanguíneos más grandes. No solamente los más pequeños. Vamos a hablar de los más grandes. Los que aportan oxígeno al corazón y al cerebro. Aparte, si hay grasa, sea colesterol o obesidad, sobrepeso, esa grasa también se puede acumular en los vasos sanguíneos. Entonces, pues, esta grasa no va a dejar que transite bien la sangre. Se va a generar coágulos sanguíneos y, por lo tanto, hay una obstrucción de los vasos sanguíneos que puede provocar esto. Ya vimos, ¿no? Diabetes, pero también colesterol. Sobrepeso. O sea, grasa. Grasa en sangre. Bueno, decimos grasa en sangre, pero se pegan las paredes de los vasos sanguíneos, aunque estén grandes. Van disminuyendo el diámetro porque, pues, van acumulándose ahí, como un cochambre, al interior de los tubos venosos. Puede provocar, entonces, cuando se desprende un coágulo, cuando se obstruye un vaso sanguíneo, ¿no? Si es en el corazón, pues, un ataque cardíaco, ¿no? Si es en el cerebro, un derrame cerebral. Y tristemente, pues, hay que mencionar las estadísticas, ¿no? Hay que ser sensacionalista, pero hay que hablar con la verdad. De hecho, dos de cada tres, o sea, 66.66% de personas con diabetes, fallecen por enfermedad cardíaca o derrame cerebral. O sea, la mayoría. Y esto, ¿a qué se debió? Ya vimos, ¿no? Grasa en sangre, diabetes no controlada, que fragiliza los vasos. Esa es la participación de la diabetes. Fragiliza y luego la grasa se forman coágulos, placas, ateromas, tapan, o sea, tapones. Y ahí está el infarto. En las coronarias principalmente, ¿no? Las que dan circulación al músculo cardíaco. Por su diseño biológico, pues, están muy serpenteantes. Entonces, al estar muy serpenteantes, decimos, ¿no? Se tiene muchas curvas. ¿Qué es lo que sucede? Pues, que la grasa, pues, tapa. No está fluyendo ágilmente. Entonces, puede tapar y entonces un infarto. Si es en el cerebro, pues, hay accidente cerebrovascular, o sea, ictus, apoplejía. Cuidado con eso. También afecta a los nervios que uno no esté controlando sus diabetes. Los nervios transmiten mensajes entre el cerebro, bueno, y todas las partes del cuerpo. Son los que notifican al cuerpo, pues, lo que se ve, lo que se siente. Por ejemplo, si pisamos algo que tenga filo, un nervio del pie avisará, enviará una señal de dolor al cerebro. Ya. Quitamos el pie, nos protegemos. Se avisa, ¿no? Pero tener niveles altos de azúcar en sangre durante muchos años daña los vasos sanguíneos. Entonces, no llevan oxígeno a algunos nervios. No, no irrigan, no nutren los nervios. Se dañan. Entonces, dejan de enviar mensajes. O mandan mensajes torpemente. O en un momento equivocado. El daño nervioso provocado por la diabetes se llama neuropatía diabética. Es esto. La parte del dolor, la molestia, la incomodidad, de que siento uno ahí acalambrado, dolorido, como quemazón. No hay sensibilidad. Por eso, muchas personas que tienen pie diabético se debe a que hay objetos en su zapato. Una piedrita, un clip, no sé, cosas. Mete su pie, no siente. Nada le avisa porque ya tiene insensibilidad. Se está lastimando con algo, no lo siente. Entonces, la lesión continúa. No sé, una costura del zapato, un clavo que esté salido, ya no lo siente. Pues una de las rutinas de la persona diabética es, antes de ponerse los zapatos, pues meter la mano. Ver que no hay ahí alguna costura, algún bordo, algún objeto ahí que haya caído. Si no, se va a lastimar sus pies porque ya no siente. Es insensible. Debe traer el calzado flojo, cómodo. No tan flojo que es, sino que le quede a gusto. Porque si no, se va a lastimar su pie y no lo va a sentir. Y al rato vienen las llagas, las úlceras provocadas por fricción, por rozamiento con el calzado. Y de por sí hay mala circulación, la cicatrización. Es otro de los problemas de la persona diabética. Tiene dificultad para cicatrizar porque su sangre tiene mucha glucosa, mucha azúcar. Entonces, pues el pie diabético sigue avanzando, la llaga sigue avanzando. También sucede, ¿no? Que le da comezón, se rasca y empieza la llaguita. No quiere cerrar con nada. Son los nervios que están ya afectados. No recibieron circulación sanguínea porque la circulación fue deficiente y ahí está el problema. Los riñones, bueno, también hay que mencionarlos. ¿Cómo asociamos? Tenemos que pensar en los riñones como un filtro de café, ¿verdad? Eso los vemos funcionar. Cuando preparamos café, el filtro evita el paso de los granos de café, pero permite el paso del agua, ¿verdad? Con el extracto de café. Si es calientito, pues va soltando todo su sabor, su aroma, sus características. Igual los riñones hacen algo parecido, ¿eh? Son filtros. Mantienen las cosas que necesitamos dentro de nuestro mismo cuerpo. Pero filtros no sacan desechos. Y el líquido, pues, es la orina. O sea, los riñones están llenos de diminutos vasos sanguíneos. Con el tiempo, sin atención, sin controlar la diabetes, los niveles altos de azúcar en sangre pueden hacer que estos vasos sanguíneos se estrechen. Igual lo mismo, ¿no? Se tapen. A medida que los riñones reciben menos sangre, salen menos desechos, salen menos orina. Enfermedad renal. A esa enfermedad renal provocada por la diabetes se le llama enfermedad renal diabética. Sí, es grave. Hay mucho compromiso. Luego la persona tiene que idealizarla, lo cual su nivel de vida ya mermó demasiado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la diabetes utilizando los recursos de la naturaleza. Si ya intentó, con otros recursos no le funcionó. Bueno, de todas maneras tiene que seguir intentando. No se puede quedar así. Porque hay daño. Si no se controla, el daño avanza. Si la va controlando, pues, largas expectativas de vida le esperan. Ni se preocupe. Ah, pero hay que ocuparse. Entonces vamos a ver con qué podemos atendernos. Vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo los daños que causa el no controlar la diabetes. Exceso de glucosa en sangre. Entonces las personas, pues, dejan para después atender el padecimiento, pero sin embargo, hay daños. Van avanzando. Hay que estar al pendiente. Los recursos que utilizamos en el volaria, hoy en día, pues son nuestras plantas ancestrales, ¿no? Pero también combinamos aminoácidos que son constructores. Cuando se requiere construir o reconstruir o regenerar cuando hay mucho daño. El guariquepo lo utilizamos generalmente para controlar los niveles de glucosa. Controla la diabetes. Lo hace perfectamente bien. Es una planta sonorense que se utiliza desde hace siglos. La isolocina, pues, ahora, en la modernidad, pues, se utilizan los aminoácidos constructores proteicos. Esenciales y no esenciales, pues, lo llamamos esenciales cuando el cuerpo, cuando los produce a través de otros o a través de otros nutrientes. O sea, tenemos que consumirlos directamente, no sé, en cápsula, o sea, externamente de su fuente original o con suplementos. Bien, la isoleucina es un aminoácido esencial. O sea, el cuerpo no lo produce. ¿Para qué nos va a servir si lo combinamos con guareque? Bueno, viene la misma cápsula. No hay problema. Hacen sinergia. ¿Por qué está unida la isoleucina con el guareque? Porque, para empezar, la isoleucina tiene la facultad de regular la glucosa en sangre. Regular es la palabra clave. No podemos decir para que disminuya la glucosa. No es su función. La función del guareque sí es disminuir. Pero de la isoleucina, pues, es regular. Quiere decir, ir controlando. Que esté a nivel. Que tenga la lectura adecuada a la glucosa. Es lo que hace la isoleucina. Pero hace más cosas, ¿no? Tiene más beneficios. Si no la utilizamos, ¿qué es lo que pasa con la deficiencia? Pues, trae problemas de coagulación de heridas. En la curación de fracturas. Esto nos está indicando el porqué. No hay cicatrización. Estamos hablando de una coagulación normal de heridas, de llagas. O sea, cuando la piel, pues, sufre desgarros, lesiones, cortes. Entonces, no puede coagular. Entonces, no puede cerrar. No cierra la parte que está lastimada, lesionada o herida y cortada. Ese es porque le falta aquí a la persona y se oleucina. Entonces, también, los huesos no le sanan pronto a las personas porque también le falta isoleucina. Hay una deficiencia que hay que, pues, resolver. Hay que aportar. ¿Qué más hace la isoleucina? Pues, produce la hemoglobina. ¿Por qué razón podemos utilizar este recurso? La isoleucina combinada con el huereque. Ah, pues, muy sencillo. Porque la gente diabética padece, un gran porcentaje de los diabéticos, padecen de anemia, pobreza sanguínea. Entonces, es importante que la isoleucina, pues, esté encargada de que se siga regenerando. Se siga produciendo la hemoglobina para atender el caso de la anemia que padece la persona diabética. También realiza procesos regenerativos de la piel. Esto es importante, ¿no? Para que la piel no se maltrate, no quede muy delgada. Y contribuye. También es importante. ¿Qué contribuye? Pues, para que no haya atrofia muscular. Que la persona va perdiendo masa muscular. Puede estar ganando grasa, pero está perdiendo músculo, carne. También cuando hay infecciones víricas y bacterianas, le ayuda mucho, ¿eh? Porque le ayuda a controlar, a rechazar. Especialmente infecciones víricas y bacterianas. Esto es una gran solución hoy en día. Porque si lo combinamos con el War Equipo, estamos atendiendo diabetes y también estamos incrementando la potencia del sistema inmune para que coadyuve contra infecciones víricas y bacterianas. También ayuda para lesiones hepáticas, para que éstas se resuelvan pronto. También para traumatismos y heridas, porque ya vimos que hay dificultad para cicatrizar, la dificultad para que cierre la herida, la llaga. Con eso lo logramos. Además, algo muy importante, ¿no? De que la insolucina también trabaja a nivel emocional. Para trastornos mentales se utiliza bastante bien y tiene mucho acierto. Por ejemplo, para la ansiedad, para la angustia, para la depresión, trastornos nerviosos. Bueno, si se fijan, son los problemas y las situaciones emocionales por las cuales pasa la persona diabética porque desde luego está molesta por lo que tiene que hacer para mantenerse controlando su diabetes. Entonces se pone ansioso, se pone desesperado, angustiado. Le ayuda a la insolucina. O sea, es uno de sus trabajos que realiza. Atender causas emocionales, situaciones emocionales. Cuando la persona cursa, incluso por trastornos de la personalidad. Bueno, entonces es importante. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios acerca de esta combinación. Comentarios muy interesantes. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días, maestro. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar acerca de este suplemento que se compone de insolucina con huareque. Este suplemento o más bien este aminoácido pues forma parte de un grupo de aminoácidos muy especiales que se consideran aminoácidos esenciales ya que son necesarios para la vida pero que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. Este grupo de aminoácidos se conoce como BCCA's. Son aminoácidos de cadena ramificada y se especializan en la construcción de proteínas. Es decir, en la regeneración y en la construcción de músculos. Por lo tanto, este aminoácido, como bien mencionas, muy apto para tratar todo tipo de padecimientos tanto físicos, pero sobre todo para trastornos mentales. Este tipo de deficiencias de este aminoácido pues ocasiona trastornos mentales como la ansiedad, el estrés. Y bueno, pues tenemos que apoyarnos, tenemos que suplementarnos con este aminoácido y bueno, aquí ya se presenta haciendo sinergia con el huareque. La isoleucina no solo va a regular los niveles de glucosa sino como consecuencia también va a regular los niveles de energías. Entonces, hacer un precursor de otros aminoácidos al ser precursor mismo de las proteínas nos va a ayudar a obtener masa muscular para aquellas personas que lo requieran o necesiten. Por ejemplo, en el caso de una persona que es diabética que ha perdido peso sin buscarlo. Ha estado perdiendo peso como signo o síntoma de la diabetes y también ese tipo de personas pues se encuentran muy debilitadas, muy vulnerables. Para eso vamos a utilizar este este suplemento que es de isoleucina con huareque y bueno, nos va a brindar muchos beneficios. En el caso del huareque que es una planta medicinal de uso prehispánico es decir, personas de las etnias como los yaquis y los eris ya utilizaban esta raíz que obtenemos de de esta planta que se da en forma enredadera en el desierto y que nos va a hacer de gran utilidad para todo tipo de trastornos de la piel para eso ellos lo ocupaban para dermatitis es decir, si usted tiene irritación en su piel tiene piel seca o enrojecida para eso se utiliza el té de huareque y bueno, ellos también ya trataban enfermedades cardíacas con esta especie como de jícama que es el huareque tiene esa forma de hecho tiene ese tipo de color claro más o menos gris entre gris y blanco y tiene un sabor muy amargo esta planta bueno, va a reducir el riesgo de tener enfermedades cardíacas y lo vamos a utilizar pues para prevenir problemas de ataques al corazón infartos presión arterial alta bueno, para eso se utilizaba en la antigüedad y para el reumatismo aquellas personas que tengan dolor lumbar dolor de rodillas en general dolor en sus articulaciones pero que este dolor se presenta al movimiento es muy característico cuando usted se mueve es cuando se presenta el dolor a este tipo de problemas se le llama reumatismo para eso se utilizó y es muy beneficioso la raíz del huareque y podemos utilizar este suplemento con muchísimo éxito para aquellas personas que sufren de diabetes en especial se está estudiando se ha comprobado que es excelente para tratar la diabetes tipo 2 si este tipo de trastorno se caracteriza precisamente se mantienen los niveles de glucosa de la sangre altos y esto se produce porque nuestro organismo es decir el páncreas no está produciendo suficiente insulina puede que no la esté produciendo o que incluso la que se esté produciendo hablando propiamente de la insulina no se esté aprovechando el cuerpo no la esté utilizando de una buena manera entonces como consecuencia pues se eleva la glucosa de la sangre y las consecuencias principalmente pueden ser serios como por ejemplo problemas del corazón y también pueden ser crónicos degenerativos como problemas de desgaste de vista pérdida de punción del riñón los nervios se deterioran incluso hay problemas en las encías en los dientes se van debilitando se puede perder la dentadura y bueno para que esto no suceda vamos a tomar este suplemento de insulina con huareque hay que recordar que una persona que es diabética pues es una persona vulnerable sobre todo a infecciones por eso es que muchas veces este tipo de personas que presentan diabetes van a tener mucha dificultad para que se cierren las heridas pueden tener por ejemplo una úlcera varicosa pueden tener una herida como puede ser también el pie diabético y va a dificultarse que esta herida se regenere ese cierre y para eso también podemos utilizar este suplemento hay que recordar que cuando una persona diabética desarrolla una infección viral pues debido a las fluctuaciones altas de glucosa en la sangre pues se presenta mucha dificultad para que nuestro sistema inmunológico combata ese virus o ese agente infeccioso y bueno propiamente las complicaciones que se presentan de la diabetes también nos van a impedir que haya una recuperación eficiente si usted es de las personas que siente mucha sed no haya líquido que logre saciar esa sed orina frecuentemente se siente cansado tiene mucho apetito está perdiendo peso usted puede utilizar este suplemento de isoleosina con guareque que será muy beneficioso adelante rodrigo cuando te regresamos bien continuamos damos los nuevos telefónicos para que ya usted comience a llamarnos que estamos a su disposición para hacerle sus fórmulas con mucho gusto bien cuando nos requiere una fórmula a favor de enviar un contacto de correo electrónico para enviar a ese destino a ese correo enviarle su fórmula para que le llegue bien nuestra fórmula que elaboramos durante el programa la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted pueda reenviarla o si así lo desea no es una condicionante si así lo desea pueda comprar el producto y se lo entreguen hasta las puertas de su hogar bien la página la dirección de la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tezcoco estado de méxico bien autorizada nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle primer piso a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 ciudad de méxico tiene en la villa ciudad de méxico que ha llegado número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono en la villa 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en la ucalpan estado de méxico tiene autorizada en avenida gustavo vas número 4 nueva colonia centro a tres locales de la zapatería la rivera en la ucalpan estado de méxico anotamos el teléfono en la ucalpan 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienen el pasaje catedral ciudad de méxico atrás de la catedral república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral el horario es de lunes a sábado de 11 a 17 horas de lunes a sábado de 11 a 17 horas para más informes teléfono anotamos teléfono de pasaje catedral 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 bien pues continuamos estas son las direcciones de nuestros patrocinadores ya tenemos los teléfonos para que usted nos llame directamente aquí en cabina para hacer sus fórmulas con mucho gusto estamos a su disposición bueno ahora vamos a elaborar la fórmula es una aclaración muy importante no huareque huereque jantiax son sinónimos algunas personas llaman a la misma raíz de allá de sonora huereque con doble u huareque con g de gato o jantiax con h es la misma planta pero por regionalismos pues a veces puede uno nombrarlas de diferentes formas igual todas las plantas tienen varios nombres comunes científico pues a veces también hay sinonimias científicas pero bueno este huereque huareque o jantiax este su nombre científico es máximo huizia sonorae porque es de sonora es endémico de allá bueno ya está la aclaración ahora vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante nuestra fórmula pues es claro para diabetes para los trastornos de la diabetes para atajarlos que no se vengan en cascada como controlan la diabetes ya no llegan pero pues entonces hay que hacerlo entonces pues hay mala circulación en los vasos sanguíneos eso dificulta que la sangre llegue a los órganos puede ocurrir con más frecuencia el daño a los vasos sanguíneos chicos o grandes no importa el daño puede ser en los ojos corazón nervios pies riñones puede haber retinopatía diabética presión alta insuficiencia cardíaca neuropatía diabética y el flujo sanguíneo deficiente dificulta cicatrización de las heridas de las llagas no ayuda mucho la diabetes para la resolución de una infección pero bueno aquí tenemos la solución bueno vamos a elaborar nuestra fórmula empezamos con las plantas anotamos utilizamos verbena espinocilla copalchi blanco apánicua malvarrubia sábila nuevamente verbena espinocilla copalchi blanco apánicua malvarrubia sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento hay que estarse monitoreando para no pasarse empieza a bajar empezamos a espaciar la ingesta de té primero como va bajando va bajando luego tres veces al día antes de cada alimento sigue bajando luego dos sigue bajando luego uno pero siempre hay que estar pendiente podemos ir disminuyendo la cantidad de ingesta del té de las cápsulas no necesario pero y son las siguientes anotamos y encender sur levadura de cerveza cartílago de tiburón y se alucina con jantiax que es lo mismo que jantiax que es sinónimo pero hay que anotar jantiax bueno quince en el sur levadura de cerveza cartílago de tiburón y se alucina con jantiax esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento podemos utilizar adicionalmente también recursos podemos utilizar ampolletas ingeribles bueno la que vamos a utilizar en este caso es la que lleva guaraná esa que lleva guaraná pues es estupenda entonces anotamos guaraná y esto nos va a ayudar mucho para tener energía porque lo que pasa el guaraná viene con hierba mate entonces guaraná con hierba mate lo que vamos a notar se toma diariamente en la mañana se toma una verdad que es la de guaraná y que lleva hierba mate bien bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a recibir ya las llamadas telefónicas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor rodrigo buenos días con quien hablo habla alfonso lópez si a tus órdenes en que te ayudo mi talla 161 53 kilos de peso mire estoy padeciendo actualmente 60 años bueno ahora si que te sucede actualmente padezco de faringitis crónica por diagnóstico médico padezco también o sufro de depresión preocupación luego a veces estoy con ansiedad y cuando estoy en esos momentos de ansiedad siento que un calorcito en la palma de las manos me aumenta disminuye a veces cuando me siento tranquilo pero si en si el problema creo es la faringitis crónica que no no he podido este desde diciembre que me lo diagnosticaron así por una gripa que padecí en mayo este fui a atención médica pero no entonces fui un particular tampoco nada más me dio un tratamiento y me disminuyó y más o menos me encuentro estable pero cuando estoy con esas emociones de depresión este le repito padezco este como que aumenta un poquito de calor en las palmas de las manos y plantas de pie si hay que atender todo y este desde pequeño siempre he padecido de problemas de la garganta sufrí inclusive hasta de papera entiendo si eso es todo bueno hagamos la fórmula entonces gracias con gusto lleva lo siguiente vamos anotando utilizamos teotomy la primera planta vamos a utilizar hipérico vamos anotando para que tengamos la formulación bien escrita vamos a utilizar malvavisco matlali también vamos a utilizar también ortiga delgada correcto palo de jilote níspero bien esas son las plantas que vamos a ocupar vamos a mencionarlas nuevamente son varias plantas teotomy hipérico malvavisco matlali ortiga delgada palo de jilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso es correcto hay que adquirir también dos gotas unas que se llaman cuatro ladrones son de aceites esenciales esa se aplica en la lengua medio gotero es aceite se coloca se hace la lengua como casualita y ahí se coloca ahí se deja se vaya absorbiendo a través de las papilas gustativas y luego también tenemos que adquirir biopoleo o sea poleo gotas de aceite esencial de poleo ese va en la nariz una gota en cada fosa nasal es todo lo que necesitamos dos dos son entonces no hay que olvidar cuatro ladrones es para la lengua ahí se coloca ahí se deja y se absorba y las dos son por la nariz son nasales una gota o dos en cada fosa nasal para que vayamos evitando la infección en garganta ya se resuelva y la inflamación por lo por lo mismo bien vamos a agregar algunas cápsulas calia real con vitamina B1 polen de flores vamos a utilizar alcaravea también valeriana amarilla entonces fue calia real con vitamina B1 polen de flores alcaravea valeriana amarilla una de cada una antes de cada alimento atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días ¿con quién hablo? mire habla con la señora María de los Ángeles quiero una fórmula por favor para Alejandra Pagasa Barrón Alejandra Alejandra Pagasa Barrón ¿qué edad tiene? tiene 47 años ¿cuánto pesa? 70 y mide 1.70 bien ¿qué le sucede? mire tiene un ella es descapacitada cuando se pone nerviosa menos puede hablar le tiembla mucho sus manos no puede hablar bien no se puede no puede leer no sabe leer no se le graba nada y tiene una bola abajo por la ingle tiene una bola que le lastima del lado derecho ¿en la ingle? ¿de qué lado la tienes? a ver ¿de qué lado es? sí lado derecho ajá pero en la ingle más o menos por la ingle más o menos hacia arriba o hacia abajo este hacia hacia abajo bien ¿qué más? sí este tiene piedras en el riñón o en la vesícula no se sabe doctor pero le lastiman sí no importa tiene muchas ojeras sí este se le inflama demasiado el estómago coma o no coma tiene el estómago como si se fuera a aliviar es muy nerviosa no duerme bien no aprende a leer sí no aprende ni o sea nada dónde va o nada de eso no tiene nada de eso está bien es muy nerviosa y cuando se pone más nerviosa menos puede diablas bueno te hago la fórmula te hago la fórmula para que nos alcance el tiempo ah bueno sí doctor por favor ya te capté todo no te preocupes entonces es lo siguiente es arandó escamonea náhuatl flor cónica contra hierba y nojo menciono arandó escamonea de náhuatl flor cónica contra hierba y nojo mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cuchara sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos clorofila natural sería lo primero linaza con omega 3 sábila y olivo chicalote fue así clorofila natural linaza con omega 3 sábila y olivo chicalote una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Agustín de Hipona dijo así el castigo de toda mente desordenada es su propio desorden hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud